¡Niho! Hola, soy Ludovica Esquirrudari, la pitonisa de la Cruz del Sur y del Continente y de también Nuevos Mundos, que quería decirles que estoy contentísima de presentar el libro del año de la Rata de Metal, que trae fascinantes capítulos, lo de siempre que a ustedes les gusta leer, que son mis viajes físicos, reales, de gira, astrales y galácticos, donde vivo, qué hago, en Tras la Sierra, poesía, astrología, en cada sección, con cada animal, cada signo ilustrado por Ana Candioti, una gran artista latinoamericana. También es un libro que trae nuevos capítulos como El Transgénero, a qué signo del horóscopo chino y qué afinidades tiene cada persona, viajes fascinantes por el mundo según tu signo del horóscopo chino, dónde te conviene ir o qué te gusta más y las predicciones, por supuesto, que son preventivas, basadas en el I Ching, este oráculo milenario, que es mi mejor amigo, por supuesto, y además con las coautoras, Cristina Alvarado, de origen chino-mexicano, con todas las predicciones que marcan también una nueva cosmovisión en el mundo, el Ki 9 estrellas, la matemática china, Ana Isabel Beni, uruguaya, que también da para Latinoamérica todo un panorama de qué nos va a pasar en el año de la Rata de Metal. Tiene un póster divino que lo quiero que lo tengan puesto en todas sus casas, en las oficinas, donde estén, en los bares, que los va a acompañar y sobre todo, liviandad del ser. Eso no es ser light, no es ser superficial, es tomarnos la vida con más desapego, es con más inteligencia, con más creatividad, con más magia y poder ratonearnos un poco. Hasta pronto, Chai Chen, que se diviertan.